Luego que la Unidad de Inteligencia Financiera de la Superintendencia de Banca y Seguros llegara a la conclusión de que el local de Perú Libre en Breña fue adquirido con fondos de presunto origen ilícito, el Ministerio Público podría iniciar un proceso de extinción de dominio para que el inmueble quede bajo el control del Estado de manera definitiva. Se trata de un proceso que se puede realizar de manera paralela a la investigación penal por lavado de activos contra Vladimir Serrón y otros dirigentes del Partido del Lápiz. La regla es que si una persona, natural o jurídica, posee o es propietaria de un bien, mueble o inmueble, y no puede acreditar ilícitamente el origen, no puede, digamos, probar la licitud de los fondos con los cuales lo ha adquirido, se puede producir una demanda que si uno la pierde, el bien pasa a favor del Estado. Según la Unidad de Inteligencia Financiera, la compra del local se realizó por 220 mil dólares, pero de ellos, 150 mil ingresaron a las cuentas de Perú Libre en pequeños depósitos que al no superar la suma de 10 mil dólares no generaban ningún tipo de alerta, técnica delictiva conocida como pitufeo. Sin embargo, el abogado penalista Carlos Caro indicó que solo con el proceso penal se puede asegurar la incautación del bien sin necesidad de una demanda de extinción de dominio. Primero que se agote la parte penal, porque además en la parte penal se puede dictar todos los apremios, congelamiento del bien, la incautación incluso en favor del Estado, de modo que ya los señores Perú Libre no tengan la posesión del bien si no lo tenga el Pronavi, es un híbrido porque no es un proceso contra individuos. La extinción de dominio es un proceso contra los bienes, es decir, el objeto de discusión son los bienes y su destino. Según Caro, esto no impide que como parte del proceso penal se pida la incautación de la propiedad de manera preventiva. Lo llamativo del caso es que a pesar que la compra se realizó en el año 2019, hasta ahora el inmueble continúa a nombre de una pareja de esposos en los registros públicos y no del partido Perú Libre. O que ha habido negligencia de parte de los compradores, o que los compradores no querían que se sepa que ellos son los propietarios del bien, porque tendrían que explicar el origen, o porque en verdad el precio es un precio castigado, y el precio que está en el papel es un precio que no está completo y hay una parte que por fuera se tiene que pagar. Por último, el Poder Judicial aceptó el pedido de la Procuraduría para convertirse en actor civil o parte agraviada del Estado en el caso de los dinámicos del centro. Es decir, podrá ser parte de la investigación contra Vladimir Serrón y otros dirigentes de Perú Libre.